Pétala en la foto de los ricos Pétala en la foto Pétala en la foto Pétala en la foto Pétala en la foto ¿Yo la vi? ¿No? Sí, esa es la mía la que trae a mí. ¿Qué pasaron? ¿Cómo la veo? ¿Verdad que pasaron? ¿No es Emilio? ¿No es Emilio? ¿Estás pillado de afuera? ¿Estás seguro?